Música Bien, otra cosa que también se ha dado a conocer esta semana son dos trailers que han salido del Super Bowl Que como sabemos y ya hemos comentado en el vlog anterior Es como el momento del año en donde se ven más trailers juntos Y en esta ocasión, en el que tiene que ver con cómics y superhéroes Se ha dado a conocer el del Capitán América 2 y el Hombre Araña 2 Que hasta me sorprendió un poco que no haya habido uno de los X-Men Pero ya que hablamos de Robert Redford, empecemos por el Capitán América 2 ¿Qué te pareció este trailer? Me gustó mucho, me sorprende lo mucho que influye el universo Ultimate en las películas que están haciendo Aunque no hay soldado invernal en el universo Ultimate El tipo del brazo robótico, ese no parece Pero me encanta verlo a Falcon Es Falcon si no me equivoco Pero bueno Me encanta ver la escena cuando está cayendo la nave Está buenísimo O sea, me encanta Yo tenía muy buenas esperanzas de esta película Yo me acuerdo que había dicho que posiblemente iba a estar mejor que Thor 2 Y después de ver Thor 2 Sé que estamos muy en desacuerdo con esto Pero a mí me encantó No sé si me va a gustar tanto Pero realmente pienso que va a estar muy buena Y me da la sensación de que tiene más que solo un brazo robótico El soldado invernal No sé si lo viste Pero en un momento le pega una patada al Capitán América Y lo manda a volar como 20 metros O sea, eso Sí, no, creo que no Creo que le pega una patada a uno que estaba ahí haciendo aterrizar los aviones Pero cuando le tira el escudo como que lo hace retroceder O sea, que tiene como mínimo fuerza subhumana Sí, sí, pero o sea, por eso No creo que sea solo en el brazo Para mí que es Que a lo mejor tiene piernas O le inyectaron el suelo del supersoldado o algo La parte del hecho de que él esté corriendo Y el Capitán América no lo pueda alcanzar O sea, el Capitán América es sobrehumano No puede ser que un tipo Por más bien entrenado que esté Que al Capitán América le cueste Por eso Pienso que va a ser bastante distinto en los cómics Esta versión Sí, bueno A mí personalmente yo leí el cómic Y me gustó el principio Pero al final no me gustó para nada Y acá se nota que no va a tener nada que ver Entre otras cosas Porque en ese cómic creo que aparecen Todos los Avengers Y acá como mucho aparecerá La Viuda Negra Y va a ser la forma En que presenten a Falcon Pero creo que lo que nos queda claro acá Es que la película se va a tratar De que Jill O al menos una parte de Jill Me imagino que la que estará comandada Por Robert Redford Se va a volver contra el Capitán América Me da la impresión en cierta parte Que la Viuda Negra también va a estar contra él Pero lo que sí me llama la atención Es que alguien va a morir Porque ahí como que están en un cementerio Una vez Como que están con la Viuda Negra Con alguien muerto en una morgue En un primer momento pensé que iba a ser Samuel Jackson Por el ataque que tiene ahí en la camioneta Pero después se lo ve Como que digo Está lastimado pero vivo Así que vaya a saber quién es el que muere por ahí Pero definitivamente yo a esta película No le tenía esperanzas Y ahora me está gustando Y otra cosa que me llamó la atención también Es que a mí no me gustaba la cara del soldado invernal En un primer momento Y ahora después de verlo tanto Como que me acostumbré Y eso no sé si será bueno o será malo Pero definitivamente Están mejorando las cosas Con cada imagen que nos muestran Se ve muy emo el tipo Solo le falta que se pinte los labios Y ya está O sea el soldado invernal Casi que el hombre araña 3 Pero bueno Che, el otro trailer Es el del hombre araña 2 Hablando del hombre araña ¿Qué te pareció este? Ah, es básicamente lo mismo que dije la otra vez Me gustó mucho todo como Lo dinámico que es Juegan mucho con el vértigo en ese trailer Y es como tiene que ser El hombre araña es el superhéroe más ágil Que se la pasa saltando por todos lados Tienen que utilizar eso Me llamó la atención el origen de Electro O sea, era un fanboy del hombre araña Que se llevó una desilusión O sea, van a ser lo de los No, es lo de las anguilas Eso sí que Sí, porque todos sabemos que las anguilas eléctricas Vuelan y lanzan rayos Así que tiene mucho sentido Que si una anguila Bueno, supongo que querían hacer el Que querían hacer lo mismo con el hombre araña Ok, él es una araña Él es una anguila Pero con la araña tiene más sentido El tipo que trepa, que lanza redes Pero con las anguilas eléctricas No le veo mucho Lo que tiene que ver ahí Pero bueno Me llamó la atención ¿A vos no se te hizo esa idea de ¿Cómo se llamaba El malo de los invencibles? Nefasto Siniestro Síndrome Algo así Que era Que era el nenito chiquito Que después se enojó Porque lo rechazaron Básicamente me dio la situación De que lo hicieron así Medio raro Pero bueno Me llama la atención Cómo intentaron hacerlo O sea Es bastante parecido A lo que hicieron con Iron Man 3 O sea Es la misma historia El tipo era un fanboy Lo trató mal Y ahora Y ahora se hizo un supervillano Pero bueno Está bien Está resentido Sí A mí la verdad que Me gustó bastante Creo que la cosa está mejorando Pero también Creo que parte de lo que vos decís Me está llevando a pensar Que el tono de esto Va a ser un poco más light O sea Como que no se lo van a tomar Tan en serio Como otras películas Lo que puede llegar a ser Un paso por atrás Porque a mí personalmente Lo que me está gustando De esta película de superhéroes Es que cada vez Se están tornando más adultas Y esto Mismo con lo de las anguilas Como que está Dando más Para los niños Lo cual les puede ser Beneficioso al corto plazo Porque pueden llegar a vender Muchísimos más productos Relacionados con esto Pero no sé Si nos va a gustar A los más grandes Que en realidad Somos los que más compramos Entradas Más allá de que esto Tal vez en un primer momento Hubiera estado pensado Para mí Este verano No te pierdas El Summer Off De Zellman Descuentos de hasta un 50% Y si buscas camisas Bermudas Shorts Pantalones Remeras Suéter Saco Sport Y mucho más Te lo llevas con un 2x1 Si Pagás una prenda Y te llevas 2 Una oportunidad única Encontranos en todos los locales De Montevideo Portones y Punta Carreta Shopping Andes Esquina Colonia Y en Punta del Este 31 y Gorlero Y Punta Shopping Zellman Lleva lo que va con vos Proyectos de calidad cultural En todo el país Empresas con responsabilidad social Y artistas trabajando juntos Invertir en cultura Tiene un 100% de beneficios Fondos de incentivo cultural Famicio